El Tribunal Electoral anunció que se prepara para el desarrollo del referéndum sobre las reformas constitucionales. Sin embargo, todo dependerá de la aprobación en la Asamblea Nacional. Así lo dio a conocer el magistrado presidente Heriberto Araúz. Ya sabemos que hay algunos sectores que no están de acuerdo con este método. Hay que ver cómo evoluciona esto. Pero igual, nosotros en la eventualidad de que la Asamblea apruebe esas reformas constitucionales, no podemos improvisar y tenemos que estar preparados. Ya tenemos los instrumentos jurídicos, los borradores, estamos trabajando en eso, en un decreto reglamentario. Araúz también indicó que la institución pedirá un crédito extraordinario al órgano ejecutivo para la organización del referéndum. Eventualmente, como evolucione este proyecto de reforma constitucional, estaremos pidiéndole al ejecutivo un presupuesto adicional, extraordinario, para el referéndum que se va a requerir. Estamos hablando aproximadamente de unos 19 millones de dólares. ¿Cuánto le tendría? La organización, 19 millones de dólares. Sería un crédito extraordinario que tendríamos que pedirle al órgano ejecutivo. Pero reitero, todo eso es en virtud de lo que se dé en la Asamblea Nacional, lo que apruebe la Asamblea Nacional. El paquete de reformas a la Constitución ya fue aprobado en la primera legislatura. Sin embargo, falta la discusión en la segunda legislatura, que se extiende de enero a abril del año 2020. Con cámara de Cristian Setúr, Yami Rivas, Next Noticias.